Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer la historia de Diego Rumiche Camacho. Él viene en representación como responsable de marketing de tortas y postres de Becky. Y es un negocio familiar bien interesante. Tiene cupcakes, pero también, si alguien lo solicita, una torta, por cierto, le arma todo lo del baby shower, me ha contado. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dorinda? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya, como verás, estamos haciendo lo que es cupcakes. Tenemos... ¿Desde cuándo, Diego? Cuéntame. Desde febrero de este año. Hemos empezado recién. En verdad, nos está yendo bien. Eso un poco agradecer. Es una empresa familiar, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes trabajan ahí? Lo conformamos mi mamá, mi hermana y yo. Y cada quien tiene una tarea. Claro. ¿Qué hace tu mamá, qué hace tu hermana y qué haces tú? Mi mamá se encarga de la producción. A ella le encanta la repostería desde hace ya... desde el año pasado, más o menos. Y, bueno, yo me encargo del marketing y mi hermana del diseño gráfico nos ayuda un poco con los diseños de los cupcakes. Como también lo hacemos personalizados, entonces, como que también nos ayudan los diseños. Perfecto. ¿Y cómo decidieron hacer ese negocio y no otra cosa? Bueno, a mí siempre me ha gustado el emprendimiento. Siempre me he sentido atraído por eso. Me quería abocar siempre a tener una empresa propia. Mi mamá este año dejó de trabajar al principio de año y un poco como que la impulsó. Porque ella hacía pedidos esporádicos y, bueno, ya este año nos decidimos a iniciar este proyecto. O sea, ella ya vendía, hacía pedidos, pero no como un trabajo como su empresa, sino... Claro. O sea, por ahí, cositas por ahí, pedidos por ahí. Claro. O sea, por ejemplo, en su trabajo, ella ofrecía a veces, por ejemplo, un cumpleaños, ella llevaba una torta o cupcakes que le gustaba, ¿no? Y nada, hacía eso, sino para eventos familiares. Y ahí simplemente nos decidimos a abocarnos. Perfecto. Muy bien. Te felicito. ¿Qué edad tienes, ante todo? 22 años. 22 años y ya tienen una empresa. ¿Tu hermana? Mi hermana tiene 27. 27. Bueno. Perfecto. Ahora, cuéntanos un poco acerca de la oferta que ustedes tienen en estos momentos. Cupcakes, dijiste una palabra interesante, personalizados, porque hay mucha competencia. Sí. Entonces, ¿cómo diferencias tú como marquetero? ¿Cómo diferencias tu producto? ¿Cómo haces que la gente te compre a ti y prefiera a otros? Claro. Nosotros tratamos de personalizar nuestros diseños para que la gente se sienta atraído. Porque siempre hemos visto los cupcakes tradicionales que un poco se están haciendo acá, pero personalizados no hay muchos. Entonces, eso fue un poco lo que nos dio la diferenciación. Y nada, decidimos abocarnos a eso. O sea, la gente te pide, te escribe por el fanpage, ¿cómo hace el pedido? Dice, yo quiero cupcakes, por ejemplo, con la foto o tal cosa. O sea, quiero esto. O sea, te dice, ¿cómo quiere? Claro. Por ejemplo, hace poco una amiga me solicitó pedidos para su enamorado con un diseño bien extravagante. Y entonces a mí... Loco. Exacto. Entonces, a mí me gustan bastante los retos. Entonces le dije, ya, bestial, lo hago. Y empecé a hacerlo así y le gustó. Comenzamos a postear las imágenes en el fanpage y comenzaron a pedirnos. Y en verdad eso nos ha ayudado bastante porque tiene mayor aceptación. Perfecto. Justamente, quisiera que en estos momentos des tu fanpage para que las personas puedan ubicarte, mirar los trabajos, todo lo que ustedes hacen, los productos y puedan pedirlos. Claro. Pueden visitarnos a facebook.com slash tortas y postres de Becky. Ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos toda la foto de todos los productos que ofrecemos, un poco también las experiencias pasadas que hemos tenido. ¿Atienden baby showers también? Sí. Hace poco hemos tenido un baby shower donde hicimos la torta, los cupcakes personalizados. O sea, bien entretenido todo eso. Ahora cuéntanos las presentaciones, porque aquí tenemos algunas de las presentaciones. Los viendes de esta presentación, de esa. Cuéntanos. Claro. Tenemos presentación de seis, como pueden observar acá. Levantamos un poquito para ver si la cámara capta. Muy bien. ¿Uno escoge los sabores? ¿Uno escoge las presentaciones? Sí. Tenemos cupcakes de buttercream, que es crema de mantequilla, de menta, de pisco sour, de Oreo. El de pisco sour está buenazo, ¿verdad? Es un poco la innovación que tenemos. ¿Qué más? Bueno, varía un poco más los quequitos, que por ejemplo tenemos de vainilla, de chocolate, chocolate relleno de foch, de maja blanco, tenemos también de zanahoria, plátano. Muy bien. Esa es una presentación. ¿Y qué cuesta esa presentación de seis? Esta está en 28 soles. Es un poco el precio que está manejando el mercado. Muy bien, muy bien. Está interesante. ¿Y hay otra presentación aquí? Sí, esta es la de cuatro cupcakes. Ya. Esta está en 18 soles. Muy bien, muy bien. 18 soles. Y bueno, la presentación unitaria, que está en 5 soles cada una. Muy bien. ¿Con cuánto de anticipación deben hacer los pedidos para poder atenderlos ustedes? Bueno, los pedidos atendemos con tres días de anticipación y en verdad ustedes nos escriben a pedidos arroba beckycapcake.com y ahí puede más o menos pedernos una cotización o ver el tema de cómo contactarse con nosotros, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde va a estar el negocio en un año? ¿Cuál es la proyección de tu negocio? Bueno, queremos tener un local propio en San Miguel, de repente, que es un poco el sitio donde tiene más crecimiento económico actualmente, ¿no? Ya. Entonces, ahí... ¿En un centro comercial? De repente, en Plaza San Miguel queremos... O alrededor de... Claro. O alrededor, claro. Sí, en verdad. ¿Y por qué? ¿Porque sientes que la gente tiene que probar el producto para pedirlo? ¿O por qué exactamente? ¿Qué cosa vas a hacer ahí? Eh, bueno. Siempre nos consultan si tenemos un local y es como que atrae más al público. Entonces, por eso... Ahorita solamente estamos atendiendo a pedidos, a delivery, pero sí, estamos evocándonos a tener un local pronto. Muy bien, Diego. Cerrando la entrevista, quiero que repitas nuevamente el fanpage, por favor, para... Y si tienes un correo o teléfono para hacer los pedidos nuevamente. Claro, como les decía, eh... Nuestro fanpage es facebook.com slash tortas y postres de Becky, de Becky. Eh... Nuestro correo es pedidos arroba beckycupcake.com y nuestro teléfono es 726-6798. Muy bien. Felicitaciones. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Amigos, una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!